DJ Pato Aliaga DJ Pato Aliaga Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mi me tocó perder No es casualidad yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y en sí de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me arredo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Ven bebé que estoy pepepe si puesto pa' darte Más que placer Hoy tú eres mía si baby de noche y de día Hoy solo vine aquí a cumplir tus fantasías Ay, 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 porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la TV Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo Baby, yo soy tu bebecito Y tu cuerpo yo necesito Yo soy tuyo enterito Te llevo al infinito Mamacita Y recuerdo aquella vez Que te pusiste brote y te pegué a la pared En el celu guardo las fotos al de verte Y por eso siempre pa' ti estoy pepepe Cuento pa' el problema, cuento pa' darte placer Yo seré tu hombre y tú serás mi mujer Baby, si te llamo es que te quiero comer Y a ella le gusta cuando estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le doy todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la TV Ella me pide que le dé y que le dé Y ella me conecta Esto es casualidad Cuando veo lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo Tú nunca quieres parar Far up, ole Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Mamá, recen los cinturones Que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena la mala se va a soltar Pon a flotar la neurona pero no te vayas en coma Con la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca Que mismo se detona Esto se baila bien Esto se baila bien Chilen con la nota Relájate Suéltate A lo que te explota Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie La música no me la cambie Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Soy un loco más Que ni ha entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo que no quería salir Yo que no quería salir Y mira Que loco lo que me pasó Que loco lo que me pasó Parece mentira Una noche loca Casi que ni me lo creo Solo un par de copas Y si me confió el deseo Todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato Y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa Y ya va llegando el lugar Dijo vamos a ver qué pasa Y terminame en el jacuzzi Oh sí, oh sí Terminame en el jacuzzi Oh sí, oh sí Tu exististe una laguna en mi desierto Erradiviste lo que estaba muerto Y yo delirando Viendo como es que tú te movías Y en el agua que me guías Todavía lo recuerdo Ay, qué sensación No puedo olvidar Verte flotar como ola de Toda la noche pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Lo malo es que llegó la policía Por tanto ruido que yo hacía Ay, me se me siguen los nervios Como cuando hacía esta besura en el colegio Todo, todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato Y así fue que le propuse Y yo tengo vino en la casa Y ya va llegando el Uber Dijo, vamos a ver qué pasa Y terminame en el jacuzzi Oh sí, oh sí Y terminame en el jacuzzi Eso que te falta cuando estás con él Que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón Cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que hacerlo en el jacuzzi Cuando ya no hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo No como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío que me perdone Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría, me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría, me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo No como yo Para mí es imposible perderte Siempre que vamos a la playa No le gusta usar toalla Me invita a su cuarto y se cambia De ropa antes de que me vaya Se compra todo en una talla menos Y cautiva a cualquiera que esté en su terreno Es una exhibicionista Va a la moda con todos sus atributos a la vista En su casa y al trabajo ya le piden que se vista Y yo le agradezco a Dios porque alguien como ella exista Es una exhibicionista Bebé no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Y disfruta que la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella Bebé Bebé no esperes por nadie Nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella Bebé No te cohibas vaciligosa Le ponla baby que eres hermosa Tú vales mucho no eres poca cosa Y que se mueran todas las envidiosas Y si se fue él se lo perdió Se le hizo tarde y ya se jodió Porque yo vi en ti lo que él nunca vio No te cohibas bebecita que tú estás bien dura No sé por qué te sientes tan insegura Pese a más de amores yo tengo la cura Tú fijas que en mis brazos vas a estar segura Y si se fue él se lo perdió Se le hizo tarde y ya se jodió Porque yo vi en ti lo que él nunca vio Bebé no esperes por nadie Nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella bebé No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Yo esta noche me amanezco Que me quisiste Te lo agradezco Ey Pero no te pertenezco Hoy voy pa'l agua pa' ver que pesco Baby, te le doy un atraso Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso Echa pa' allá, no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Bebecita 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 Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo ese está en vivo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos escondemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Baby, ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible es ser y vato sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teclado Eres mía, yo no comparto Y siempre te trupo a todo el mundo Me encuentro hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te des bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Pa' hacértelo bien rico, bebé, deja DJ Pa' tu aliaga DJ Pa' tu aliaga No soy lo que crees y si te dejas llevar No me hago responsable Tu corazón no puede recuperar Tú eres el bien y yo soy el mal Y no suelo acostumbrar Nunca me enseñaron a amar No te enamores de mí No, 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 no no No, 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 no Tu corazón puedo partir No, no, no No te enamores de mí, no, 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 no Yo soy de esas que toca el fin de semana, no falla en salir La que te pichea si te sacas a mí Dime qué estás a pensar que yo te haré pa' ti Dime si son mis caderas que te ilusionan Porque yo sé que no perdonas Salvaje como Amazonas No existe que me doma No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí, no No, 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 tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí, no No, 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 no Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un bebito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me ve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Vete a lo que sea I like you, pum pum, girl Quizás Después de ti yo terminé siendo uno más Que no te enamoras llegué yo a escuchar Hay varias cosas que tenemos que intentar Y quería aprovechar Dame lo que quiero Escucha que tu amor es pasajero Pero me montaría en el vuelo Y aunque sé que esto es temporal Tú eres lo que quiero Escucha que eres fría como el cielo Un ángel que cayó del cielo Y entro a la maldad Dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Envuelves con tu cuerpo Todos te tienen ganas Dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Y como una modelo Todos te tienen ganas Pero tú mira entre el humo Se siente bien si fumamos los dos Tú y yo somos uno Cuando mezclábamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos bien puestos Sin emborracharnos Hacemos lo nuestro Sin necesidad de abusar de sustancia Contigo me olvido del resto Tabaco de menta en la juca Un vaso de cherry gana la roca La única roba que me aloca Es tenerte encima Y besarte la boca Yeah Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Suba la temperatura Con tabaco en la boca Y ahí gana la roca Se siente bien Se siente bien Ella no quiere Gucci ni Prada Gucci ni Prada Gucci ni Prada Gucci ni Gucci de Colombia Gucci ni Prada Gucci ni Prada Gucci ni Gucci ni Gucci ni Prada Ella no quiere ni Gucci ni Prada Quiere que ni mano vaya atrás Porque por amor no se paga Ella no quiere que ella Ella no quiere Gucci ni Prada Fendi ni Louis Vuitton Ni para ni Louis Vuitton No le importa el jacuzzi Limousina ni mansión Pa' que ese ella tiene mano No sabe que con toda la plata Tendré su corazón Corazón, corazón, corazón Con letras dulces Me la llevo a mi sillón Aunque no tenga un millón Y eso que no tengo ni un peso Pero a ella no le importa eso Y a la hora te dame un beso Ella me lo da sin esfuerzo Eso que no tengo ni un peso Pero a ella no le importa eso Pero a ella no le importa eso Y a la hora te dame un beso Ella me lo da sin esfuerzo Galán, galán Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Yo hago que conmigo se venga Yo hago que conmigo se venga pa' acá, pa' acá Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Y hago que conmigo se venga Y hago que conmigo se venga pa' a acá, pa' acá, pa' acá Puedo ser bendición Puedo ser maldición Todo depende de cómo me trates El infierno reside en mis labios Dime si quieres probar Si con fuego tú quieres jugar Pues yo te puedo enseñar Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Escucha muñeco Todos mis movimientos Te tienen desinquieto Seducirte no es un reto No, 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 no Y no es secreto El que no sea que esté sola la quieto Ya que tú andas de coqueto Tráeme algo de tomar Que mi paladar está seco Nadie me controla Sé que en mi pai cuando me hicieron Botaron la bola Peligrosa como pistola Soltera pero nunca sola Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Buena fama buena vida me doy No pienso en el ayer Solo vivo en el hoy Muchas se quedan cortas al lado mío Deseando tener todo este poderío Todos me miran cuando me muevo Que alto es la mano el que no tenga miedo Esto es un juego de dos Pero aquí mando yo Cuesta para mandar fuego A ti te gusta lo que ves Quisieras este cuerpo en un amanecer Pero no es fácil que yo entregue mi ser Y como sé que todos me quieren tener Uh oh 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 Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Estabamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Ya, ya, ya Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar Por pa' la costa chinchorear De chinchorro a chinchorro Pa' vamos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Cogemos mali Unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Da tu chinchón de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Ya, ya, ya Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro Hombre, me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métale violento Te puse reggaeton Pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo Que tenemos aquí Es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú eres un cabulla Baby, tú estás duro Y me gustas Desde la isla del encanto Far Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the paradise